Vamos a levantar con mucho gozo, las manos aplaudiendo al poderoso, vamos a levantar con mucho gozo, las manos aplaudiendo al poderoso, si quieres gozar esto que yo gozo, tienes que alabar a como poderoso, si quieres gozar el día de mañana, no vas a parar en todas las semanas, si hay en el cielo. Así es, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y cada uno de los que ya nos está sintonizando, en las noches con Josué es un gusto que usted nos esté sintonizando, nos esté escuchando en esta hermosa noche, muchas gracias por habernos acompañado en este tu programa, las noches con Josué, recuerde que Josué tiene una cita la próxima semana aquí por Radio Júbilo, que el señor nos bendiga, gracias, adiós. Gracias por venir, queremos invitarte para que nos acompañes a nuestra casa, Libertad y Vida, tenemos nuestras reuniones domingo 10.30 AM, 12.30 PM y 7 PM, miércoles y viernes 7.30 PM, hay un lugar para toda tu familia, estamos ubicados en Avenida Independencia, esquina de Pino Suárez, Cosa Malopan, Veracruz, declaramos que lo mejor de Dios está por venir y creemos que el reino de Dios será establecido en toda la cuenca del Papaloapa. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones al programa La Mies es Mucha, nosotros somos Stanley y mi esposa Lucía, quienes estaremos conduciendo este programa, esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones a cada una de las personas que nos escuchan, pues vendremos media hora con ustedes y esperamos que sea de bendición, pues el propósito de esta media hora de programa es para llevarles una palabra. no palabra de nosotros, sino que sea de parte de Dios, donde puedan tener un momento de refrigerio a su alma y declaramos que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, ayudándoles en cualquier área que estén necesitando de Dios y quizás esperando una palabra de aliento para ustedes. y pues ya que ahora en día solo escuchamos cosas malas de quizás de que de las generaciones nuevas que hay no va a salir nada bueno, pero nosotros pues estamos aquí y tratando la manera de hacer la voluntad de Dios. que el Señor les bendiga grandemente. Sí, recuerden que este es un programa donde estaremos compartiendo experiencias, testimonios, alabanza, pero sobre todo estaremos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Así que los dejamos con la siguiente alabanza, espero les sea de mucha bendición para sus vidas. ¿Cuántos dicen conmigo, Señoreme aquí? envíame a mí Gracias por ver el video 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 ¿Seremos nosotros Gracias por ver el video 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 Y algo que Dios quiere que sepamos Que cuando decidimos ser obreros Tenemos que ganar experiencias Como obreros Es como cuando yo voy a un trabajo Y dicen ¿Tienes experiencia laboral? Y dicen ¡No! Entonces como que te tienden a ver Como que ¡Oh! Tú no puedes hacer el trabajo Porque tú no tienes experiencia laboral Pero cuando como obrero Ganas experiencia Esto requiere problemas y es lo que la mayoría de personas se desanima El decir, no, cuando yo no era cristiano, por decirlo así, yo no tenía tantos problemas Y es que Dios está trabajando experiencia espiritual en cada uno de nosotros Con los diversos problemas, quizás más grandes que el de tu compañero O más grandes que el de tu hermano Tus problemas pueden ser más grandes, pero es porque Dios tiene un nivel espiritual más grande que el de ellos Solo tienes que aprender a enfrentarte a esos problemas para que ganes experiencias Para que ganes esa experiencia que Dios quiere en sus obreros Dios quiere obreros con experiencias para poderle hablar a las personas Cuando están en algún problema y tú ya le puedes decir, yo ya pasé por eso, yo te entiendo Y de esta o de esta forma se puede salir adelante Pero que cuando alguien te pide un consejo y tú no tienes palabras para decirle a alguien Porque has pasado una vida cómoda, una vida donde no has tenido sufrimiento No has aprendido nada de la vida Pero cuando vienen esas adversidades a nuestra vida No las tenemos que ver como algo, porque Dios me castiga O porque Dios es tan... si yo soy su hijo O yo estoy pasando por este problema No, sino que tienes que ver lo que Dios te está preparando con experiencias para algo grande Si ya sea en tu matrimonio, con tus hijos O algo que aparentemente se te ha salido de control de tus manos No lo veas como algo que no tiene solución Solo pídele a Dios que te dé la experiencia que Él quiere formar en ti Para poder ayudarle a los demás Los procesos que atravesamos en nuestras vidas son para nuestro bien O sea, en el momento quizás no entendemos las cosas Pero Dios utiliza los procesos como una forma de bendición para otros Bueno, es seguir adelante, es seguir adelante La verdad que hay mucha necesidad en el mundo Hay mucha necesidad Y estaba pensando también esto yo Es triste darse cuenta de personas que partieron de este mundo Sin tener a Cristo en su corazón La verdad es triste, es lamentable darse cuenta que Escucha esto A muchos de nosotros Dios nos envió a esas personas A muchos de nosotros Dios nos envió a esas personas por última vez Antes que partieran de esta tierra Y no les hablamos del Evangelio O sea, es lamentable eso, ¿verdad? Pero, o sea, cada persona que se te presente por delante Debes de compartir el Evangelio El corazón de Dios O sea, el corazón de Dios se entristece Me imagino al ver que nosotros Quizás ni a nuestros familiares Nosotros les hemos compartido el Evangelio Y no me refiero a los que O sea, no me refiero a los que ya les hemos hablado Y nos han rechazado No, me refiero a los que nunca nosotros les hemos compartido el mensaje de Dios No sé qué puedes decir vos de eso Se supone Mira, se supone que somos ese puente para que ellos vengan a Dios ¿No? Y muchos solemos decir esto No sé si has escuchado esto Muchos solemos decir Ah, es que la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesús Será salvo tú Y toda tu casa Ajá Pero, ¿qué estamos haciendo para que Nuestra casa, nuestra familia Conozca de nuestro Salvador Conozca de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos sembrando esa semilla? En muchas ocasiones Quizás no solemos hacer Ni más mínimo esfuerzo Por mostrarles el Evangelio Mira Tú predicas el Evangelio Con tu forma de ser Con tu forma de comportarte Con tu forma de vivir El mensaje es más claro Cuando se ve Que cuando se oye ¿Verdad? Valga la redundancia O sea, algo anda mal aquí Algo anda mal aquí Algo se nos olvidó Y no sé si Pero creo que aquí es donde cabe El segundo mandamiento Del Señor Que por cierto Todos lo conocemos Y es el amor al prójimo Es el amor al prójimo El cristiano Que está de acuerdo Con este mandamiento Compartirá el Evangelio Con su prójimo O sea, en otras palabras El cristiano que se respeta Va a compartir el Evangelio Con sus amigos Con sus compañeros Con sus hermanos Con todos Ese cristiano Verdaderamente Merece respeto ¿Verdad? Que comparte el Evangelio Que comparte A tiempo Y afuera de tiempo Comparte las buenas nuevas De salvación El cristiano que se respeta Mira a las multitudes Como Dios Las ve Las mira con compasión Como ovejas Que no Tienen Pastor Es ahí Donde nace O sea, cuando tienes amor Para con el prójimo De ti va a nacer El deseo de hablarles De un Salvador Porque en realidad Lo amas Lo amas tanto Que no quieres Que esa persona Pierda su alma Entonces De ahí va a nacer El deseo De compartir el mensaje De Dios ¿Verdad? Es que pienso De que en realidad Cuando Dios Te creó Desde el Quizás el primer pensamiento Que Dios tuvo Al crearte Al enviarte a este mundo Él ya sabía Él ya sabía Que te iba a capacitar Como un obrero Porque Él No hace excepción De personas Para Él Todos somos obreros Porque la mies Es mucha La obra Es mucha Todos tenemos Una Un motivo Por el cual nacimos Correcto Pero tenemos Que ejercerlo Cuando Dios Te formó Y dijo Quizás para una madre Ella va a ser La mamá De fulano Fulano Y fulano Ella estaba pensando Que iba a ser Un obrero Para que esas almas Puras y limpias Que Él te estaba entregando No se perdieran Y el momento De entregarlas Como de darle cuentas A Dios Por lo que Él Te había entregado Entregarle esas mismas Almas puras A Dios En sus manos Y no igual Dejarle solo La carga a los papás Sino como hijos ¿Estaremos siendo Buenos obreros? Quizás nuestros padres No sean cristianos O no específicamente Cristianos Pero como que No estén haciendo Lo correcto No estén haciendo Lo correcto Que nuestros padres Sean Quizás nosotros Como hijos Somos los que damos El ejemplo Y no nuestros padres No tenemos que culparlos A ellos Y decir Porque mi papá O mi mamá Es así O porque mi papá Me abandonó De pequeño Y yo soy así No hay excusas Cuando Dios Te formó Te formó Como un obrero Como un hijo Que va a guiar A sus padres A los caminos de Dios Porque a tu papá Y tu mamá Van a ser personas Que van a dar cuenta Cómo fueron de hijos Con su papá Pero hay un mandamiento En la Biblia Que dice Que si honras a tu padre Y tu madre Tus días en la tierra Se alargarán O sea Como mamá Yo tengo que dar Mi ejemplo Y también como hijos Yo tengo que cumplir Mi papel De ejemplo Para ellos Y como obrero No importa Si seas mamá Seas papá Hijo O abuela O lo que sea Fuiste creado Como un obrero De Dios Como un trabajador De Dios Con capacidades Dios te capacita Para que lo puedas hacer Pero hay veces Que estamos tan cómodos Que queremos Que venga Y se levante Otra persona A interceder Por nosotros Que ahora es mi mamá Que para eso Ya me tuvo Que ahora es mi mamá Y yo sigo En mi vida Así como la llevo Cada quien es responsable De hacer la obra Encomendada de Dios Aquí en la tierra Si nosotros Quizás como Como matrimonio O como Como jóvenes Que estamos Tenemos dos niños pequeños Pero si nosotros Estamos esperando Es decir No que lo haga El que no tenga niños El que El que no El que no tiene Pues digamos Un Algo con que En que invertir su tiempo Pues Pero nosotros sabemos Que tenemos La responsabilidad Como obreros En nuestra casa Yo tengo la responsabilidad De obrera En mi hogar Tanto como Dice la palabra De Dios Que una mujer sabia Edifica su casa Y la necia Con sus propias manos La va a destruir Entonces Quiere decir Que como esposa También soy obrera Y trabajadora De Dios Como hijos Todos tenemos Un trabajo Una misión Que cumplirle a Dios Y Dios es el que Mejor paga Ser trabajadores Para Dios Obreros Para Dios Es la mejor paga Que podemos tener Tenemos salud Tenemos bendición Tenemos a Dios De nuestro lado Así es Si tenemos a Dios De nuestro lado Tenemos Todas las de ganar Ante cualquier Dificultad Que venga Quizás nosotros Como jóvenes Pudimos haber dicho En algún tiempo No vamos a hacer esto Quizás No tengamos la capacidad No somos estudiados No sabemos De qué vamos a hablar Pero hay un corazón Pero hay un corazón Que tal vez Dios Está preparando Para que escuche Una palabra Quizás de nosotros Algo que vaya a llenar Sus corazones No con palabras De nosotros Porque no somos nosotros Los que hablamos En nuestra humanidad Quizás no podemos Dar un consejo Bueno Pero lo hacemos Confiando En que es Dios Quien está trabajando En nosotros Quien es Dios Quien los está guiando Y nuestros corazones Se están dejando Guiar por Él Para que podamos Ser obreros En su obra Amén ¿Qué te parece Si para concluir Este programa Vamos a hacer Una oración breve Por esas personas Que están sintiendo Ese llamado ¿Verdad? Por esas personas Que están sintiendo Ese llamado A hacer determinada obra Porque yo creo que Dios está levantando Está llamando Está buscando Gente disponible Y quiero que Ahí donde tú estés No sé A través de qué nos estás Si nos estás escuchando A través de la radio Sea a través De las diferentes Redes sociales Yo quiero que te tomes Este tiempo Y cierra tus ojos Y comienza a orar Vamos a orar por ti En este momento Padre celestial Que estás en el cielo De Dios eterno Señor Dios poderoso Soberano Dios Señor queremos Señor en esta En esta hora Padre Pedirte Dios Por esas personas Dios eterno Que están sintiendo Ese deseo Que están sintiendo Ese deseo Por hacer tu obra Dios eterno Señor Esas personas Que están sintiendo Aquel llamado De parte tu Padre eterno Te pido Seas tú Señor Dándoles esa Confirmación Seas tú Dándoles esa Provisión Que ellos necesitan Señor Yo te pido Dales fuerza Que ellos puedan Entender Que eres tú Quien los está Llamando Padre eterno Si hay alguno También que está Enfermo Dios eterno Si hay alguno Que nos está Escuchando Y está enfermo Padre Yo te pido Que seas tú Sanándolos Padre eterno Si hay alguno Que está escuchando Y que su familiar También está en crisis Si tiene alguna Enfermedad grave Dios eterno Señor Seas tú Obrando sanidad Padre Señor Oramos Para que tú Obres Señor Oramos Porque creemos Señor Y confiamos En tu poder Dios Confiamos en ti Señor Creemos que tú Escuchas nuestra Oración Padre Señor En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Padre eterno En el nombre De Jesús Señor Declaramos Señor Tu bendición Sobre ellos Padre Declaramos Sanidad Donde hay Enfermedad Dios eterno Señor Y que los hijos Comiencen a escuchar La voz del Padre Que usted crea Mi Dios Para ellos Gracias Oh Dios Estas son las tardes De Radio Júbilo Estás en sintonía Con Radio Júbilo La radio en gozo De Radio Júbilo 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 Gracias por ver el video.